Seguro que a veces mi palma se vuelve a vivir La campeona de la vida depende de ti Te ayudan, pero puede durar vez más Saber que se puede, que creo que se pueda Quizás en los tiempos se acabó se pueda Pintarte la cara, colores del ser Tendrán al futuro con el corazón Sentirás que al ver la alma buena Por cantar una vez más Saber que se puede, que creo que se pueda Quizás en los cielos sacados afuera Pintarse la cara, colores del ser Tendrán al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar un beso Saber que se puede, que creo que se pueda Quizás en los cielos sacados afuera